¿Qué es la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? Y desde aquí, ¿qué hacia dónde vamos? Este año queremos sumanajear a tres compañeros. Dos de la provincia, curioso, y uno de la capital, es de Sepúlveda, discoteca, restaurante La Violeta. Juan Antonio, un hombre muy vinculado a la patronal de hostelería, siempre ha estado a nuestro lado, siempre ha estado en nuestras asambleas, muy pendiente del producto, la calidad y que se cumplan las normas, siempre. Junto a su esposa, María Elisa López Ortiz. También tenemos al presidente de asociaciones de Baram de Castilla y León y de Segovia, que es Félix Garzón. También fue empresario, junto con su mujer, María Concepción, darle su homenaje y decir, oye, habéis luchado muchísimo por esto. Y también un hombre de San Rafael, Val Álvarez, Adriano y su mujer Josefa. Esto es un poco el espíritu que existe en la hostelería en la provincia. Esos pequeños pueblos, San Rafael no es pequeño pueblo, pero bueno, como si fuera un pequeño pueblo y que hay uno o dos bares nada más. Es importantísimo, es el centro de reuniones. Lo que se pretende al final con estas actividades es, bueno, animar un poco a la gente a que salga. También son épocas, pues, también que hace frío, que parece que nos animamos menos, son meses así muy oscuros, ¿no? Pues intentamos un poco que la gente salga, que también que el restaurante o el cocinero inove en la nueva cocina, que haga cosas nuevas, que cree platos nuevos, que luego muchos platos de estos también se incorporan a las cartas. En fin, lo que se pretende un poco es animar a la gente, ¿no? Tanto al hostelero y al empresario, al cocinero, como al público en general también para que salga, ¿no? Y animar también a que el hostelero en general, el empresario de hostelería y todo el mundo relacionado con la hostelería, se animen a participar de esta semana de cocina. Esto al final es una fiesta gastronómica en la que estamos todos juntos. También se pone una carpa de tierra de sabor, como otros años, ¿no? Porque, bueno, tierra de sabor es muy importante. Muy importante además porque tiene productos que son muy buenos productos. Y esos productos también van incorporados a los menús de la semana de cocina, ¿no? Muchos de los, la mayoría de los menús tienen productos de tierra de sabor. ¡Gracias!